Bueno, esto me costa 80€ de momento, pero, hostia, me cago en dios que no lo he subido, joder, me cago en dios, quería subirlo, no, bueno, vale, no pasa nada, no quería haberlo cobrado, pero mira, se me ha escapado, madre mía, le he cortado todo el rollo a la máquina. Bueno, no me he dado cuenta, macho, por poner en la cámara. Jaja, nada más que no se ha cortado todo el rollo, jaja, nada más. Bueno, ahora empieza a pagar otra vez, está hablando ahí la zorra de lo que está hablando de fondo, madre mía. Voy a ver si hablo un poco para que no se vea, jaja, estamos hablando de problemas de prostis. Dice, ahora se van a poner a hablar justo, justo, madre mía, anda con el sistema, a ver si entra un juego, nada más que me ha dado premios directos, juego no ha entrado ni uno. Hombre, el favorito mío, juego con la otra versión, venga, ponme 250 pavos, ah, pum, 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 pum. ¡Eh, eh! 10, 16, no, no quiero 24. No quiero 24. Me voy a arriesgar, venga, aunque me dé un full, venga, va, no pasa nada. Un full, un full, listo. No pasa nada, me tiene que arriesgar, no quería pagar, digo, igual, igual en la última paga, digo, bueno, madre mía el día que tienen estas aquí. Madre mía el día que tienen. Venga, va, entra otro jueguito, a ver si entra otra vez en las tres opciones, venga. ¡Hombre, ahí está, este viaje no me engaña, este viaje no me engaña, tres opciones, vámonos, venga, ahí está la primera buena. ¡Hombre, oh, qué buena es, hermano! ¡Pum! Mira, 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 mira mala suerte últimamente tengo. Ahora voy a llamar a la policía. Ahora que vienen los maderos. No te agregas tú también. Bueno, 152 euros con los 24 queda 110. Bueno, vamos a darle un poquito más a ver si quiere que más. Madre mía. Vamos a bajarnos. Uno, uno, venga, aquí. ¿Ahora? Uno, dos, cinco. ¿Está abajo? Sí. Acorda. Dale, dale. Qué maldito queda, ¿no? A ver, macho, qué lío que tengo que ir a la gente alrededor, macho. Y no hay nadie. Está vacío, macho. ¿Puedo pasar una lenta que yo ando de huevo? Claro. Dale, tú mientras. Vamos a darle a la tres, a ver si quiere. Sí. Madre mía. Se ha muerto. Se ha muerto. Se ha muerto la lenta, ¿eh? Bueno. Pues a ver qué, a cinco. No está dando mucho. A ver si es cinco y treinta y cinco. Con que me dé una buena, ya está. Venga, pagando. Debe ser un día. Un día y cincuenta l'euro. Un día y cincuenta l'euro. Venga, hasta luego, Lucas, que hay mucho jaleo. Aquí estamos todos juntos, somos tres, estamos todos juntos en el mismo sitio. Hasta luego.